Hola, soy Lupita, bienvenidos a The Cookie Couture. Hoy les voy a enseñar cómo puedes hacer unas galletas para Primera Comunión o para cualquier otra celebración religiosa. Espero que te gusten estas ideas y vamos a empezar. Espero que estas 5 ideas de galletas de Primera Comunión te puedan servir para los próximos eventos que vas a tener en este año. Vas a necesitar los siguientes cortadores. El cortador de la palabra LOL Un círculo Un rectángulo Un cortador de mensaje Y una palomita Edible Color Spray en Gold Perlitas doradas Gel metálico dorado Gel de color moss O musgo Gel morado Y verde eléctrico Primero te voy a platicar cómo hice esta galleta. Para esto vas a necesitar preparar Royal icing de consistencia fluida Y pintarlo con partes iguales de color musgo y verde eléctrico. Te voy a explicar cómo hacer el transfer de Royal icing. Muy bien, cuando voy a hacer transfer de Royal icing me gusta usar papel pergamino o papel encerado, una charola y imanes, ok. Los imanes los pongo para que mi papel quede súper plano, ok. Primero que nada tienes que dibujar tu diseño, puedes usar un sharpie o puedes usar cualquier tipo de plumón, pero que puedas verlo fácilmente, ok. Ya que tienes tú de este diseñado, vas a dar vuelta porque no quieres que tu Royal icing esté en contacto con el sharpie, ok. Ya que tienes listo tu diseño, preparar un poco de Royal icing de consistencia fluida en color natural y ponerlo ya sea en una manga pastelera o en una botellita que puedas comprimir. Rellené todo el diseño que dibujé. Y luego lo dejé secar para más tarde ponerle spray dorado. Ahora, como puedes ver, ya está seco nuestro transfer, mira, ok. Entonces ahora nada más falta que le pongamos un poco de dorado. Lo puedes pintar directamente con tu gel de color dorado o puedes usar spray. Cuando vas a hacer muchísimos, pues es obvio que es más fácil usar spray, ¿verdad? Entonces es bueno hacerlo de la parte de arriba. Lo dejamos secar un poco y ahora vamos a poner el icing en la galleta. Vas a dejar que se seque como unos 30 segundos. Saca las burbujas de aire. Y le voy a poner unas grajeas un poco más grandes. Todo alrededor. Y luego muy cuidadosamente vas a agarrar tu transfer. Y lo vas a colocar en el lugar donde tú lo quieras. Es muy frágil. Tienes que tener mucho cuidado. Puedes utilizar perlitas más pequeñas. Y así es como quedó la galleta del cáliz con la hostia. Para la galleta del rosario vas a necesitar icing de color verde usando partes iguales de musgo y de verde eléctrico. Este icing tendrá que ser de consistencia media. Como tú puedes ver el diseño está súper fácil. Solamente tienes que hacer puntitos de color verde. Y también vas a tener que preparar icing de color morado de consistencia media para hacer los puntitos más grandes. Para la cruz utilicé gel de color metálico dorado y ya que estaba seca la cruz la pinté. Para las cruces utilicé el mismo icing que usé para hacer el rosario. Son súper fáciles y se ven muy bonitas y modernas. Para la palabra LOL también usé el icing verde y el morado pero de consistencia de relleno. Primeramente lo dejé secar. Luego tú puedes poner el mensaje que tú quieres con un marcador comestible. Y la del letrero también utilicé icing de color blanco y el icing de color verde para poner el mensaje que escribí. La palomita es súper fácil. Solamente utilicé icing en color natural y también le puse unos detalles en color verde. La palomita es súper fácil. Al final… Ok, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este tutorial. Si tienes alguna duda de cómo hice alguna de estas galletas, por favor déjame algún comentario y te puedo enseñar a más detalle, te puedo explicar a más detalle cómo la hice, pero están súper fáciles y sobre todo muy muy bonitas. Y también si eres nuevo en mi canal, por favor suscríbete, regálame un like a este video, compártelo con alguien que crees que le pueda gustar y no te olvides que me puedes seguir en mis social media. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.